Jaja, tu puta, ¿sabes qué? Hoy nos vamos de casería, jajaja Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos Los divinos y vamos a matarnos Y tus corillos estaré colando cuando los muertos Los que perdieron la guerra o a manos de ellos Los que no tuvieron cría para sacar los rifles Y se creían que esto es un chiste Los que me tiran, me están buscando Que los saque a pasear y los invite a matarnos Yo tengo el full con mi mira guachando Eres mi presa y te estoy yo cazando Las balas a mí me sobran, las ganas a mí me sobran Del arte en muerte y que tú más y a ti te extrañé Tiene que tu muerte con mi mano en una pincola Y te dispare o a ti quema ropa Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos Vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos You know, that's right So it's here Dime Blas Dando, dando cocotazos That's right, you know Check it, man Tienes que me gustan los que nos 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 gustan el que nos gustan los 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 que nos gust